Sabe como bailan son, como dos, y verás en la armonía que es pasito ya Tengo pal de son, tengo pal de son, tengo pal de son, tengo pal de son Tengo pal de son, tengo pal de son, y en el mar de la cabeza Vamos a la cabeza y la troncha como salga el sol Si viene siempre salga de la cabeza, vamos a la cabeza y la troncha Vamos a la razón, y un pasito duro, a ver Y otra pancita duro, a ver, y un pasito duro, a ver Y otra pancita duro, a ver, y otra pancita duro, a ver Y otra pancita sabrón, a ver, y un pasito duro, a ver Y otra pancita duro, a ver Vamos a la cabeza y la troncha como salga el sol y y y y Bailador, Bailador, Bailador 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!